Buenas noches. En nombre del Presidente del Banco de la Universidad de Córdoba y de nuestro Vicepresidente aquí presente, le damos la bienvenida y las buenas noches. Hoy tenemos como siempre a la Presidenta de la agrupación de Cofratea, Doña Olga, que nos acompaña en esta jornada y que realmente es una autoridad en el tema. También tenemos lógicamente a las personas conocidas y luchas de Córdoba, como por ejemplo el Presidente de Círculo de la Universidad de Campo, prestigiosos médicos de nuestra ciudad, que tienen un mejor bien honrarnos con su presencia. Y, como no, antiguos, anteriores, hermanos, mayores de esta cofranía. Creo que también hay distinguidos capatates y cofraneros en nuestras cofranías de Córdoba. Hombre, lógicamente, la presencia de nuestro invitado de honor para que cerrara estas jornadas, que es el doctor Antonio Romano Antonio, Santiago Muñoz, pues es, lógicamente, muy conocido en el mundo del costal. Lo que pasa es que no voy a presentar yo, sino que probablemente no he hecho lo malo de yo, porque realmente hay que lo conocer bien y fundadamente. Por otra parte, tengo que agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan hoy. Amigos, compañeros, colega, señoras y señores, buenas noches. Y esperemos que los contenidos les sirvan para o menos aconsejar o prevenir, en el caso del costalero que haya presentes, bueno, pues al mundo del cofrade y al mundo del costal. Así que, sin más, queridos hermanos de Vila de Vila. Muchas gracias, don Manuel. Buenas tardes a todos. Vicepresidente del Real Círculo de la Nixta, don Nicolás, presidenta de la Erupación de Cofraría, Olga Caballero, don Manuel, don Antonio, miembro del Cabildo Oficial de la Ronda de la Sentencia y cofrade y hermanos todos. En primer lugar, quería agradecer la presencia en esta jornada de nuestro amigo don Antonio y jornada donde hoy concluimos con la clausura y donde hoy en estos días, durante estas cuatro jornadas, pues hemos profundizado tanto en el tema del del costalero. Don Antonio, pues, va a venir un poquito a cerrar este ciclo de estas jornadas y viene a hablar de algo que él entiende a la perfección, que es el costalero y la salud. Hablar de la dinastía de los Santiago es hablar con palabras mayúsculas en el acte de mandar pasos en la Semana Santa de Sevilla. Porque no hay lugar a dudas que tanto en su momento don Manuel como posteriormente su hijo don Antonio han creado, pues, una legión de seguidores, ¿no?, de costalero. Él es médico de profesión, comenzó de la mano de su padre, Manolo Santiago, a la edad de los doce años. Y vivió junto a él y a Salvador Dorado, el penitente, en nacimiento de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad de los estudiantes, en el 1973. Y siguió junto a su padre y el penitente hasta el 77. Pertenece a varias costalidades de Sevilla, de las que me gustaría destacar la hermandad de la resurrección, ya que él pertenecía al colegio de la Salle, porque es que le compartimos los dos, aunque es de Sevilla y de Córdoba. Y él, estando allí de alumno, es cuando se funda la hermandad, allí a los pies de Santa María. También pertenece a la hermandad de la Paz del Porvenir y a la la hermandad de la Macarena, la cual ha estado comandando de Capataz a la Virgen durante más de cuarenta años. Se dice pronto. Ahora, pues, disfruta en el anonimato de la Túnica Nazarena cada madrugada del Pueblo Santo. Estoy seguro que lo disfruta también. Actualmente, don Antonio y su auxiliar es la CAM, durante la Semana Santa, el viernes santo en la hermandad de San José Obrero, en sábado la misión. Domingo de Ramón, la María Santísima del Subterráneo, en la hermandad de la cena. El lunes santo, San Vicente. Martes santo, los estudiantes. El viernes santo, el grif de Burgos. El viernes, la montaja. Y terminando, lunes de resurrección. La semana después de mucho esfuerzo. Seguro que su locución va a ser un gran colozón a esta jornada que con tanto entusiasmo ha preparado el aula de salud y deporte del círculo y la hermandad de la sentencia. Muchas gracias, don Antonio. Estamos deseando escucharlo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Muchas gracias especialmente al círculo de la amistad por estar aquí en su casa y compartir este tiempo. Gracias. 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 Es evidente que en el siglo final, en el siglo XIX, principios del siglo XIX y hasta mediados del siglo XIX, el muelle de Sevilla, el río era una entrada importante de mercancías y salidas y, por lo tanto, los estimadores del muelle que servían para cargar y descargar los barcos de una forma manual, era un sustento importante para formar las cuadrillas de González. De hecho, los propios capataces que trabajaban en el muelle eran gente dotada en el conocimiento de la carga y descarga de los barcos, porque si el barco no se cargaba bien, el barco se iba a pique. Por lo tanto, eran gente que sabían distribuir el peso de las cargas y eso lo acoplaban y lo llevaban a los pasos, el cómo distribuir el peso del paso entre la gente. Bueno, pues, no solo procedían del muelle, procedían también del punto de la bañilería, de las obras, de la construcción, gente que procedía de los mercados. En Sevilla, lo que hoy, creo que aquí en Córdoba también, en Sevilla, en Sevilla, en el siglo XX y final del XIX, en Sevilla era una plaza que había una estructura, que es la plaza de la encarnación, que hoy día es la plaza mayor o donde está la seta que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce. Ese era el mercado central de Sevilla. De ahí se surtía a todos los mercados de la ciudad, con lo cual hacían falta personal, que cargara y descargara todo tipo de mercancía que usaban en el mercado, eran transportados por hombres. Por lo tanto, esa era una parte muy importante de fuente de costalero para Sevilla. Y todo tipo de cargadores. Pero, además, en el río, se sacaba la arena del río para la alzadería y para la construcción de ladrillos. Entonces, había que sacar la arena del río de dos formas. Una, o desde barcazas, que sacaban la arena desde la barcaza abajo, o desde la propia orilla, metido en el zango, lanzando azadas y tirando de la azada para sacar la arena del río. Es decir, trabajo de esfuerzo físico. Fijaros en estos dos señores, que como veis, están andando por un talón de unos 20 centímetros de ancho, con una azada de arena mojada encima de la cabeza, que puede pesar de 35 o 40 kilos. Y, por supuesto, si estos señores mueven de la cintura para arriba, estos se les caigan. Por lo tanto, para poder andar sin que estos se les caigan, lo único que pueden mover es la cintura para abajo, porque hay que moverlos en los pasos. Los pasos no se llevan por los hondros, ni por las espaldas, se llevan por las piernas. Estos señores, os aseguro que en esta época no había gimnasio en Sevilla. Y fijaros, los rectos anteriores de las dos, que tienen estos dos, los bricos, los cerratos aquí, marcados, perfectamente marcados, porque trabajaban y comían todo. Y esta gente, ¿no? Y esto es metiendo a los pasos. Lo que es importante es la capacidad física, el esfuerzo, la formación, el entrenamiento, que hoy día sería, ¿no? Esto era un trabajo, esto ya no se hace así, por lo tanto, ya hemos evolucionado. ¿Y qué necesitamos los capas de hacer? Porque por un lado, y me imagino que las charlas anteriores habrán profundizado en esto, en qué tipo de ejercicio, qué tipo de trabajo tenemos que hacer para tener una mejor formación, pero a eso hay que añadirle otra parte importante, que es la técnica. ¿Cómo tengo que trabajar debajo de los pasos para no lesionarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis posturas y mis actitudes de bajo de paso sean las más idóneas para que no me lesionen? Bueno, pues para esto lo primero que tenemos que empezar es en ese reparto equitativo del peso entre la gente. Y para eso el capatán lo que hace es la igualdad del paso, igualar a la gente, tallarlos para que la altura de la gente sea lo más similar posible. Y para eso necesitamos, el capatán necesita buscar una parte en la columna vertebral, que es la séptima vértebra cervical o prominente, que la buscamos, pues a alguna gente se le ve perfectamente, sobre todo a la gente que es delgada y que no tiene mucha grasa, pues básicamente sin tocarlo, porque hay otra gente a las cuales tienen que buscar de una forma manual esa vértebra prominente, que aquí en esta vista lateral que estáis viendo sería esta vértebra que sobresale la séptima vértebra cervical o prominente. Si miramos, quitamos más huesos y dejamos solo la columna, aquí estaría el pecho, aquí la espalda, y como sabéis la columna tiene varias partes, la columna cervical formada por siete vértebras, la dorsal formada por doce vértebras, la columna lumbán formada por cinco vértebras, y más abajo, aquí no lo vemos, pero allá donde la espalda tiene su gastronombre, la columna sana. Fijaros que la columna tiene una serie de curvas, que se nos miren para adelante, para atrás, para adelante, que son normales, en medicina esto lo llamamos fisiológico, curvas normales, que debemos intentar mantener, pero tenemos que intentar mantenerlas en todas nuestras estructuras de la subida, vosotros estáis sentados mismos, deberéis intentar estar sentados para, en la medida posible, mantener estas curvas. Por eso a los conductores de autobuses ya cada vez cambien más los asientos, y van en asientos mucho más cómodos los conductores de tractores, la gente que vais a un banco o vais a alguna entidad donde tengan un ordenador y veis que la pantalla del ordenador que al final está la que abajo ahora tiene aquí, para que el que está detrás de la pantalla no cambie las curvas. En definitiva, todo va en prevención de mantener esas curvas. Si hay una mujer, por ejemplo, después de la menopausia, que empiezan a tener más signos claros de osteoporosis, le decimos a las mujeres que no se doblen las patas para coger un cubo, o cualquier cosa de peso, o una bolsa, sino que doblen las rodillas para cogerlas, para que no tengan lesiones en esa columna que debemos de mantener, con esas curvas que llamamos fisiológicas normales. Lo mismo ocurre debajo del vaso. El costalero debe de intentar mantener estas curvas normales o fisiológicas. Mirad, sacamos la primera vértebra de este imagen que hemos visto. Cogemos esta primera, la primera, la que está debajo de la cabeza, la sacamos y ahora la miramos de arriba abajo. Esto sería anterior, aquí estaría la cara, aquí estaría la nuca, y fijaros que aquí en la parte de atrás hay una pequeña cominencia, muy pequeñita, en la vértebra. Esta es la primera. Ahora vamos a ver la tercera. Sacamos la tercera, la miramos de arriba abajo, aquí estaría la cara, aquí la nuca, y fijaros que esta prominencia es un poquito mayor. Y esta sería la séptima vértebra cervical, donde fijaros que esa prominencia, que nosotros en anatomía llamamos apófisis espinosa, por aquello de la semejanza con la espina central de los peces, apófisis espinosa, la espina. Entonces esta séptima vértebra cervical es la que sirve para que los capataces igualemos a la gente, y sobre ella es sobre la que va a apoyar el peso del paso. Que no quiere decir que sea esta vértebra la que lleve el peso. Esta vértebra transmite el peso al resto de la columna, y a su vez en todas las piernas, que ya aquí lo he dicho antes, el poder del costarero está en sus piernas. Esta vértebra, yo digo muchas veces en las charlas que doy, digo siempre que esta vértebra no sirve para nada, nada más que para sacar pasos. Y Dios la puso ahí para que los costareros de Andalucía pudieran sacar pasos. Vertebral séptima semitado prominente. Volvemos a la columna. Decíamos lo de las curvas, que deben ser normales. Entonces estas curvas hay que mantenerlas. Y para mantenerlas es importante que postura adopta el costarero debajo del paso. Y si os fijáis, el costarero tiene el costar pegado a la cabeza. Y aquí fijaros que tiene esa almohadilla, la almohadilla, la morcilla, y ese almohadillado donde va o de apoyas la trabajadora. El señor aproximadamente tiene la séptima vez que va a aplicar aquí. Hicimos la foto recién metido debajo del paso, pero ahora vemos a este. Fijaros que ya, este que lleva más tiempo, lo que tiene es una verdadera plataforma con el costar. El costar pegado a la cabeza, una verdadera plataforma, y su séptima vertebra semitada aproximadamente estaría aquí. Esto es importante, porque uno ve el costarero con la calle y lo veis, pero dependiendo de cómo veas al costarero ya sabes cómo va el paso. Con el costarero fuera, y lo veis vestidito así, ya sabes cómo va el paso. Y veréis la diferencia. Fijaros en este, igualmente, el costar pegado a la cabeza, la trabajadera llega a formar una U, como es la forma de la trabajadera, en la morcilla, y este señor aproximadamente la séptima vertebra cervical la tiene aquí. Pero fijaros en este. Bólgota. Mirad esto. Y mirad. Es un plano. Un plano inclinado. Hace que la trabajadera se resbate y se sale de aquí, se sale. Porque el costarero intenta ponerse derecho y empujar para arriba, pero como esto está inclinado, se le sale. Entonces había algún compañero que le dice, hártela de nuevo. Se la vuelve a hacer de nuevo, pero como la ropa es muy mala, unas muy malas dimensiones, pues vuelve a pasar el mundo. Y otra vez de nuevo. Continúa igual. Entonces hay alguno que le va a dar paso, que dice, échale agua. Yo puedo echarle agua del río este que pasa por aquí y que después pasa por Sevilla. Le voy a echar todo lo que quieras. Que como siga teniendo un plano inclinado, se le cae. Se resbata. Pero no solo eso, sino que es que la séptima vertebra cervical de este señor está aquí abajo. No está trabajando en la vertebra que Dios ha puesto para sacar paso. Fíjate en este. El plano más inclinado. Claro, como esto es la ley de la supervivencia, en la séptima vertebra cervical, aquí, pero como es la ley de la supervivencia, este señor, fijate en este, imagínate, pero es que la vertebra la tiene aquí abajo. ¿Para qué hace el mismo? La media hora, la hora, dos horas, la hora y media que el capataz estaba igualando. ¿Para qué? Al final está trabajando en otro sitio. Entonces, como tiene que sobrevivir porque quiere llevar peso y no quiere que se le escape en la trabajadera, le gusta, le quiere ser contralero. Lo que pasa es que nadie le dijo lo que tenía que hacer. Pues entonces este señor lo que hace es inclinar la cabeza para abajo. De tal forma que este plano inclinado, cuando gira la cabeza para adelante, se convierte en horizontal. y ya no se le acaba. Pero, está alterando las curvas normales de su columna. Y por lo tanto, está teniendo más posibilidad de tener lesiones a largo plazo, normalmente, porque las agudas son afortunadamente poco frecuentes, pero está teniendo más posibilidad de tener a largo plazo, lesiones en su columna, por la mala posición que está teniendo en esa actitud bajo del brazo. ¿Y qué tiene que hacer el costalero? ¿Para dónde tiene que mirar el costalero? Pues tiene que mirar para adelante, pegando su cabeza a la trabajadera. Y entonces, mirando para adelante, pegando su cabeza a la trabajadera, no se le escapa nunca, no se le escapa nunca el costalero. Hace un todo el costal con la trabajadera. Antes de que la trabajadera se escape de aquí, se le nombra la rodilla. No se le puede escapar. Pero para esto, el costal tiene que estar bien hecho y tener buenas condiciones, y el costalero saber qué actitudes tiene que tomar de bajo del brazo para prevenir el descanso. Claro, ¿qué ocurre? Fijaos, es una verdadera plataforma. Es una verdadera plataforma, la séptima vez que va a explicar aquí, perfectamente apoyado en la frente, a la cura de las cejas, pero es una verdadera plataforma que tiene debajo del brazo, o sea, de su costalero. Claro, claro, no se le escapa. Yo, en Sevilla, esto me ha costado mucho, ánimo, de lucha. Pero mi padre le dio una frase que decía, yunque, martillo, martillo, yunque, a ver quién será tan. Entonces, al final, hemos conseguido, cada vez más, que la mayoría de los costaleros tengan las ropas buenas y bien hechas. ¿Por qué? Porque en el año que nació mi padre, 1930, en Sevilla, estaba publicada esta foto, de un costalero que se parece mucho a esta. Es decir, que esto estaba inventado. Lo que pasa es que se tiene que costar, y hemos pasado unas vicisitudes ciertas, que hemos pasado unas vicisitudes donde había un señor que tenía un comercio y vendía costalero. Porque antiguamente los costaleros hacían la madre, la mujer, la hermana del costalero. No había tienda que vendía de costalero. Hasta que llegó uno y dijo, bien, yo hago costalero. Entonces compró una pieza barrillera así, para hacer costalero. Y vio que si lo cortaba por la mitad, de una pieza sacaba más costalero. Más materia, más dinero, menos nada. Porque nunca se había metido debajo de costalero. Entonces la gente empezó a sacar pasos con costales que eran, mi padre decía, pañuelos. Esto no costaba niños, esto es un pañuelos. Y así nos hemos llevado muchos años. Muchos. Cuando uno me llevaba diez, doce años con un pañuelo, sacando paso, y tú le decías, ayer, tía, que esto no vale. Es lo primero que el día se ha vuelto. ¿Cómo? Si yo llevo doce años sacando paso con esto. ¿Cómo? Porque nadie le decía, ¿cómo? Esto es una herramienta de trabajo, una parte técnica, que la gente lo tiene que saber, porque yo puedo estar muy bien preparado físicamente, me he preparado muy bien, me he alimentado muy bien, pero después el trabajo no me luce. Porque ¿qué diferencia hay entre este o ese caminito y este? ¿Qué diferencia hay? Nada más que esta. Porque os seguro que los dos van con ilusión, van con ganas, quieren coger kilos, quieren que su hermandad se luzca, pero a este, con esta herramienta de trabajo, le caben todos los kilos. Es decir, desarrolla todo el trabajo. Mientras que este otro, que con mi plan, después, este sí que va a desarrollar mucho y muy bien su trabajo. y es más, va a durar más, va a estar más tiempo, va a tener más vida de consolero. Mirar el aspecto. Este, por ejemplo, nos decía, este nos decía que no cabía debajo del paso. O aseguro que no lo detiene. ¿Por qué? Porque la gente estaba trabajada, y el aspecto que tiene la camisa, borchada, algo distinto. ¿Qué ocurre? Cuando no trabajamos sobre esa vértela que Dios ha puesto para sacar pasos. Porque el organismo se defiende. El organismo se defiende. Y, entonces, se forma un callo de tejido colectivo, de grasa, una defensa dentro de los organismos, a una agresión en un lugar que no se ve natural. Y, bueno, cuando esto tiene estos volúmenes, y hay gente que ya dice, bueno, porque ya me voy a retirar dos pasos y decidí operarse, pues, a veces, en el mejor de los casos, queda esto. Porque hay veces que hay malas cicatrizaciones, cierres por segunda intención, problemas devastadores, que pueden pasar en cualquier intervención quirúrgica. Entonces, el costalero no tiene que ir debajo del paso, tiene que ir derecho y mirando para adelante, al frente. Cuando levanta el paso, y aquí hablamos de las lesiones agudas, afortunadamente pocas, es importante que la gente sepa cómo tiene que levantar el paso. O sea, a la hora de levantar el paso, el primer tiempo de la levantar, el costalero lo que hace es ajustar bien el costal a la trabajadera, abrir una buena base de sustentación, que dependerá de la distancia que hay de la trabajadera al suelo, a menor distancia, mayor base de sustentación, a mayor distancia, menor base de sustentación. Por lo tanto, me interesa que el costalero haga el menor esfuerzo posible. No es lo mismo que yo tenga que levantar un kilo de tomates del suelo a 20 centímetros, o a 10 centímetros, a que yo tenga que levantar el mismo kilo de tomates a un metro. El trabajo es mayor, por lo tanto, todo lo que facilitemos con la trabajadera, el trabajo y el esfuerzo de la gente, va a servir, va a redundar, es la mayor longevidad, entre comillas, de un hombre debajo de un paso. Por lo tanto, esa base de sustentación, repito, depende de la distancia de la trabajadera al suelo. En el segundo tiempo de la levantar, el costalero, para poner sus curvas fisiológicas normales, debajo de la trabajadera, lo que tiene que estar es mirando para adelante. No puede mirar para abajo, tiene que mirar para adelante. Os aseguro que si está mirando para abajo, la columna no tiene derecha, estaría para atrás. Esto puede fijar mucho, si me dijeron los pasos, y si la gente que está debajo del paso es muy alta, veréis que hay muchos pasos que se levantan, y cuando el paso se levanta, hace esto, y se va para atrás. Y se va para atrás, porque la gente es muy grande, o porque la distancia que hay de la trabajadera al suelo es corta. Y no hay espacio físico, para que el cuerpo del hombre entre aquí. Y si no hay espacio físico, os aseguro que la espalda se queda para atrás. Por eso cuando se pone derecho, el paso se va para atrás. Y en el tercer tiempo de la levanta, se va para atrás derecho, mirando al frente, se va para atrás derecho. Esto es un trabajo, por supuesto, de equipo. a mí, alguna vez, piensa la gente, bueno, ¿cuánto? ¿Tú eres capaz de llevar el paso? Porque hay gente, hay gente que sueña, que llevan el paso ellos solos. uno. Entonces, yo a eso le digo, vamos, ¿tú eres capaz de llevar? andar. Esto es un trabajo de equipo, y todos son necesarios. Todos. Por lo tanto, todos tienen que ir bien. Saberos, tienen la costumbre siempre de su visión personal, que por eso, es tan bonito, el mejor sitio que tiene la semana sana. Le va a dar un paso. Hay costales de sobredosis, un paso muy grande, que no saben qué pasa allí acá. Igual, los que van delante, ¿qué dicen delante? ¿Cómo irán de aquello? O al revés, los que van atrás, ¿cómo irán los de delante? Esa misión es la que viene el capatán. Porque el costalero, siempre, el que va bien, dice, no, no lo pare, no lo pare. Y a lo mejor, ¿qué pasa? Usted va a intentar estar locos, porque lo pare. Esa es la visión del capatán. Saber, ver eso. Y saber a quién le escucha, o cómo le escucha. Entonces, es un trabajo en equipo, todos en el aire, todos empujando para arriba. El paso se levanta, se eleva, y el costalero sube con él. No podemos esperar a que el paso caiga encima de nosotros. Porque entonces, eso es una guillotina. sobre esa columna cervical. Y ahí es donde vienen las lesiones, agudas, que pueden suceder, a veces, de verte la de la gente, porque no se han levantado, porque se han quedado dormidos, y cuando el paso lo ha venido encima, ha caído esa guillotina, sobre la columna cervical. Un trabajo en equipo, como decía. ¿Qué factores influyen en esto? ¿Qué factores pudiéramos modificar, de alguna forma externa, el mejor trabajo del costalero, y que pudiera tener menos riesgo de lesiones? Bueno, fundamentalmente, lo que han dicho mis compañeros, es la capacidad, la condición física. Hay gente que nace fuerte. Yo tenía un tío mío, el hermano más pequeño de mi padre, que fue costalero durante 35 años, y cuando nació, el niño nació muy fuerte, era más pequeño de seis hermanos. Y recién nace un niño, un niño, bueno, yo no lo ojo, pero un niño tan fuerte, que su padre, mi abuelo, le quiso poner el colar. Y mi abuela, mi abuela se despachaba, Manolo, ¿cómo le va a poner el colar al niño? Al fin nace el abuelo Gonzalo, y tuvo un nombre de guerra, debajo de los pasos, que era el pingüín. Era el pingüino, porque empezó a meterse el lado de los pasos, con 14 años. Y como todos eran gente vieja, como habéis visto nosotros, los que ellos decían, ah, este es el pingüino, por lo joven que era, con 14 años. Nació fuerte. Hay gente que, por constitución física, están dotados. Normalmente, está más dotado el que empieza a trabajar, o a trabajarse ahora, con el deporte, desde más joven. Él tenía un contralero en la Macarena, que desde los 16 años, su padre tenía, un almacén de mármol. Vendía mármoles. Para muchas cosas, y para otras cosas, que vosotros os imaginé, desde los 16 años, estaba cargando piedras de mármol. Con 16 años, yo lo metí debajo de la Macarena, en un sango. Porque estaba hecho, estaba cuajado. Hoy día, hay gente, con 22 años, que tú lo veis, desde los 12 años, que no están hechos, físicamente. Entonces, es importante, la condición física, de la gente. la propia vez, nada. Pero, lo que os han dicho, compañeros, en las charlas anteriores, hay que prepararse. Pero, hay que prepararse, de una forma continuada. porque, aquí, aquí el tema, es que, cuando pasa el negro, y le vemos la espalda al negro, que yo siempre digo, una palabra que no voy a decir aquí, siempre digo, ahora viene lo que a mí me gusta, cuando se va el negro, no puede ser cuando empiezo yo, a preocuparme, de estar bien preparado. Porque, como la semana de Santa Gaita, es más solo como está, me coge el toro. Tiene que ser una preparación física, de más tiempo. Me imagino que lo podrán decir. La alimentación, está claro, me imagino que también hemos hablado, de esto, de estas charlas anteriores, cómo alimentarme, qué debo de comer, el día que salgo, qué debo de comer, los días anteriores, a la salida. Tengo que cargar la batería, las pilas, de mi cuerpo, con energía, a través de la alimentación. ¿Qué pasa, con la ingesta de líquidos? A todos nos gusta, ese líquido, que hace el amarillito, que tiene muchas formas. Eso es, eso es la mayoría. Si tenéis, la posibilidad, de tener en vuestra familia, algún niño pequeñito, fundamentalmente, los menores de un año. Cuando los que hay dormiditos, en la cuna, o en el muacer, estén dormiditos, fijaros, cómo respiran. Tener la curiosidad de mirarlos, además de lo bonitos que son. Y os fijareis, que lo que mueven fundamentalmente, es su barriga. Porque el primer músculo, que usamos para respirar, se llama diafragma. Que tira para abajo, de toda la caja clásica, para que entre el aire. Y después, se va para arriba, para que salga. El músculo más importante de la respiración. Y ahora, resulta. Que nosotros, cogemos con una faja, la apretamos a todo lo que podemos, y a más. Y, inmovilizamos el diafragma. Con lo cual, entra menos oxígeno, y llega menos oxígeno a los músculos, que queremos que funcione, para llevar el paso. Por lo tanto, la faja, es fundamental. Pero, si además de la faja, que la aprieto a tope, y me tomo esos líquidos, que tienen muchas espumas, entonces, os aseguro, que la respiración, no la estamos cargando. Hay que saberse fajar, y hay que saber, que tengo que querer. En esos días, especialmente, que llevo el paso. algunos lo habréis visto. Fijaros, la gente trabajaba en el campo, hay gente que en el campo, trabaja en el campo, y se fagan ellos solos. Porque la función de la faja, es solamente, proteger, la cintura, proteger, proteger, la mejor faja, que tenemos los humanos, que es la, faja anatómica, nuestros músculos. Antiguamente, las mujeres, usaban fajas, desde que, bajo de cintura, hasta que, y sabéis lo que hacían, los músculos de ellas, como estaba la faja puerta, el músculo se ha hecho. Claro, cuando ella se quitaba la faja, hacía aquello. Uff, porque los músculos, no tenían tono. La mejor faja, la anatómica, y por lo tanto, habrá que preparar, y dar, el ejercicio adecuado, para esa faja anatómica. Y después, nos ponemos las fajas, que nos van a cubrir, y que van a ayudar, a esa faja anatómica, a proteger, la cintura, los lumbares, los riñones, todo lo que es la cintura. El calzado, ya me habéis hablado, y cosas que habéis hablado, de las fajas. Estas serían cosas, que podríamos, mejorar, nosotros. Pero hay cosas, que a lo que queramos, no las podemos mejorar. No puedo mejorar, los horarios. Al contrario, hoy día, la calzaría, que habrá estado más tiempo, por lo tanto, más esfuerzo. Lo estamos pidiendo. Contra ese más esfuerzo, tenemos una contrapartida, y es que, ahora lo veremos, poder comprender a más gente, pero, también esto tiene un límite. La temperatura, llevamos un paso, pues esto, podrá salir algo, pero, de momento, llevamos un paso, como sea, un límite, una semana santa, de primavera, de calor. ¿Qué ocurre? Fijaros que, la semana santa, de calor, las cuadrillas, acaban más agotadas. La gente, acaba más destrozada. Sin embargo, la semana santa, de frío, para el costalero, son mejores, porque, no hay esa pérdida, por el sudor, de los guiones, no hay esa pérdida, de líquido, y, por lo tanto, la reposición de líquido, cuesta más, y, por lo tanto, la semana santa, de más frío, son semanas santa, más cómodas, o relativamente, más cómodas, para los costaleros, que la semana santa, de calor. El suero, las pendientes, esto está cambiando. Por ejemplo, en Sevilla, al principio del siglo XX, las calles hacían las aguas al centro, por donde corrían las aguas. Después se cambió, y el ayuntamiento puso las aguas a los aros. Ahora, que Sevilla está moviendo a cambiar, y también en las calles del centro, el ayuntamiento está poniendo otra vez, las aguas al centro. ¿Esto qué supone? porque a lo mejor, los caparaces, tenemos que cambiar, nuestro criterio, a la hora de colaborar. Porque tenemos que adaptar nuestra igualdad, a como son las calles. Lo que decía, el número, ¿por qué pongo aquí el número de puertas? Por revirar. A mí me gusta más la palabra, revirar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué revirar? Porque, porque en Sevilla, los términos que se usan para los pasos, provienen mucho de los barcos, y los barcos no dan vuelta, los barcos reviran. Entonces, un paso, reviran, no dan vuelta. ¿Por qué digo yo lo de las revirar? ¿Por qué? Porque, porque un peso, un peso, que yo, imaginaos que yo lleve un peso de 20 kilos, encima mía. Este peso, 20 kilos, van a ser siempre los 20 kilos, pero pesan más, si yo estoy con los 20 kilos aquí, que si yo estoy con los 20 kilos aquí, que si yo estoy con los 20 kilos aquí. Entonces, cuando el peso está, cuando el paso está revirando, el peso cae a otro mundo. Está ahí, machacado. y es el momento, en el que el paso pesa más. Pesa los 20 kilos, pero le pesa más a la gente. Esto como yo le digo a algún, algún costadero, bueno, algún constructor de paso, algún carpintero, le digo, eh, si yo cojo una bolsa de un kilo de tomate, y lo tengo aquí, como me pesa más aquí así, o si yo pongo otro, y lo pongo así. Y dice, no, no, cuando lo pongo así, no, no, sigue pesando el kilo. Pero mi trabajo, que yo no lo voy a realizar, es superior. Por lo tanto, imaginad los pasos en los que el costadero va aquí, y el paso llega hasta aquí. No es lo mismo en el paso en el que el costadero va aquí, y el paso llega aquí. Sigue pesando lo mismo, pero el trabajo es menor. Entonces, ¿qué ocurre en la puerta? Que como es la realidad, como es preparado, el peso es a romo. Antiguamente, los capapaces en Sevilla, para evitar estos. cogían las vueltas, las cepillas de los pasos, en vez de llegar para y a la vuelta, hacían así. Como un coche. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían para aliviar a la gente del peso. Hoy día, que tenemos mucho más alberto, afortunadamente, no tiene sentido dar la puerta al lado para arreglar a la gente porque tengo capacidad fuerte de gente para hacer la procedura sobre el eje del paso que antiguamente se hacía así para aliviar a la gente bueno, en el número de integrantes afortunadamente hemos podido ir aumentando un poco pero esto tiene un límite porque el paso tiene unas medidas y por lo tanto algunos podrían decir bueno, si tengo una cuadrilla puedo tener cuadrilla y media y si tengo cuadrilla y media puedo tener dos cuadrillas y si tengo dos cuadrillas puedo tener tres hombre, los cuadrillas tener pero hay un problema y un inconveniente y es que cuanto más tiempo tenga la gente fuera más tiempo tenga los males por lo tanto hay que tener cuidado eso también es función del cabrilla hay algunos contrarreos que dicen es que no nos da tiempo a nada en el rey de los rey de los capuchos no nos da tiempo a nada es que no te tiene que dar tiempo a nada porque hay algunos que ese día que quiere decir que no nos da tiempo a nada es el día que se lo quiere primer todo es importante que esto sea así entonces el número de integrantes al final es limitado porque a mí me critican por intentar llevar más gente debajo de los pasos y repito, quiero llevar más gente debajo de los pasos y no es la día que te va a la computación ¿cuáles son las lecciones más frecuentes cuando aparezca? bueno, pues las más frecuentes y estas son de todas las menos frecuentes son las verticales las que yo he dicho el costalero que no sabe que no aprende o que no o que se ha quedado dormido en una levantada y tiene una lesión por un traumatismo agudo fundamentalmente en la columna cervical entonces esta es la menos frecuente en la columna dosal también también aparece eso también la mayoría de forma aguda por la transmisión esa del peso en una mala postura o en un momento en el que se ha dormido en la levantada o se ha dormido en algún movimiento y puede tener una lesión en la columna dosal las más frecuentes de todas las lumbares las más frecuentes y sobre todo las más frecuentes a largo plazo después de muchos años trabajando los pasos pero tenemos un problema en la medicina y es que cuando un hombre cumplen bueno, un hombre o una mujer yo creo que no aunque es lo que es genial yo estoy a favor de la muerte en el que está me ha dado los pasos cuando un hombre se mete a dar un paso con 20 años y llega a los 40, 45 años y tiene un problema lumbar yo cojo a otro señor con esa misma edad que no haya sacado paso y también tiene problemas lumbares o sea, no soy capaz de distinguir si los problemas lumbares que tiene un hombre son porque tiene 45 años o son porque lleva 20 años y no me pasó pero es cierto que la mayoría de la gente tiene problemas lumbares parestesia por migueo sensación de que se me queda parte del brazo dormido o las manos o una parte dependiendo de qué nervio estoy estoy comprimiendo a la salida de la séptima vez se me cae pues se me queda dormido una parte de la mano o del antebrazo o del hombro o todo el brazo a eso le llamamos parestesia que afortunadamente suelen ser razonablemente benignas se quitan en poco tiempo el tiempo que el nervio deje de tener esa compresión al poco tiempo se restaura y se genera la actividad nerviosa y por lo tanto desaparecen esas parestesias después a nivel muscular la mayoría de las lesiones son en las piernas la mayoría de las lesiones son a nivel de las piernas en gemelos fundamentalmente desde distensiones roturas fibrilidades pinces en gemelos a nivel articular o en los musculos vicio tibiales también todo a nivel de las piernas por supuesto en la musculatura del muslo y a nivel articular pues fundamentalmente las dos articulaciones que más sufren son las rodillas y los tobillos lo único posee las articulaciones como hemos dicho desde el principio las dos partes o la parte fundamental en el trabajo de estos seres que son sus piernas donde radica su poder de los muslas yo hasta aquí hasta aquí me paro y si hay alguna pregunta de esto porque a mí me quedan cinco minutos para seguir contando creo que hay un micrófono inalámbrico si hay que hacer alguna pregunta pasamos al coloquio pero me quedan cinco minutos al final pasamos al coloquio pero es que me quedan es que en los cinco últimos minutos me da una pincelada un poquito como tiene que ver con esto pero como si no tuviera que ver yo soy colega señor mató la primera imagen que he visto del costadero con la lesión en el brazo izquierdo no sé si la habéis dicho alguna vez a mí corresponde una tía inflamatoria tipo crerio por lo tanto la gente realista la peste porque es muy contagiosa en el año 20 y tanto la debrega tuvo el pulos y estaba por lo tanto no hay que tener miedo ¿ya? muy bien yo le agradezco el comentario efectivamente es así es así hoy estamos volviendo a ver muchas patologías como tú sabes que dejamos un tiempo que dejamos un tiempo de verle y la estamos volviendo a ver posiblemente el costadero trabajaría en el campo animales perros gatos conejos caballos posiblemente de contación posiblemente había mucha gente nosotros teníamos un costadero en la cabilla del maestro de mi padre de salvador que tenía una vaquería al lado del aeropuerto de sevilla y era basurero entonces se recogía la basura por la mañana se recogía la basura y después por la tarde tenían las vacas las arqueñales que tenía la leche que había gente de todos los tipos más preguntas tres para aquí más preguntas creo que después de tantos años como capacidad habrá visto de todo ¿cómo le explicaría con un costadero una buena técnica sin que bueno la teoría una cosa la práctica otra ¿cómo le explicaría la práctica sin la práctica dentro del paso preveniendo las posibles lesiones de todos los costaleros? bueno yo normalmente si el costalero es nuevo no se ha metido nunca intento previamente cuando se le hace la ropa estoy pendiente de la ropa que se le haga bien le explico cómo tiene que meterse debajo de la cabeza de la trabajadera cómo tiene que cogerse la ropa para que no se le escape qué postura tiene que adoptar y esto después en la práctica del ensayo error pero si está pendiente de cómo la gente habitualmente en el segundo tiempo de la levantada que coincide con el AES o el segundo golpe del mantillo si es AOS es fuerte la gente normalmente se queda retrasada con la espalda al levantar no es capaz porque la tensión del costalero la tensión siempre es mirar hacia abajo en el momento que tú quieres llevar a todo hacer miro hacia abajo y en el momento que tú vienes para adelante el cuerpo se te baja para adelante eso es fundamental sobre todo cuando se comienza la gente queda atrasada porque no miran para adelante y hay que aplicarlo en ese momento claro lo explicas tú cómo va para dar o lo explica el compañero que está al lado que veterano sabe y le va explicando cómo van es lo que suele hacer qué más es igual de importante la técnica que la ropa y lo hecha un costalero bueno un costalero bueno con una mala ropa es mediocre un costalero mediocre con una buena ropa se pone yo he visto costalero yo he visto costalero gente de esta que hace el perfil y que hace pesa levanta no sé cuántos kilos doblarse debajo doblarse y gente así que no somos a base de doblarse entonces es importante la técnica yo no he querido entrar aquí en una parte importantísima que tiene esta afición que es eso el cariño el que te guste esto las cosas de tu día las predicciones la devoción y el amor a las imágenes yo cuando a mí me preguntan el resumen de esto por lo tanto lo pregunté con esto porque yo hace dos sábados hace dos sábados tenía citado a los costaleros una de las imágenes que yo saco concretamente la opción en la parroquia de San Vicente a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde en la parroquia de San Vicente dentro de la parroquia había trescientos costaleros la parroquia llena los bancos llenos la gente de pie trescientos costaleros un sábado a las cuatro de la tarde por supuesto me llevé al director ritual porque le llené la iglesia y yo decía ¿ahora hace usted? diez minutos cinco ocho ¿qué tiene esto? ¿qué tiene? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque un sábado a las cuatro de la tarde aseguró bueno porque de todos los jóvenes hay veinte mil actividades de cosas que hacer menos que estar en una iglesia aguantando maní manchada después igualar que salimos del día a las siete y media de la tarde a las ocho esos chicos tienen que aguantar si quieren pero no solo eso que después voy a tener dos ensayos que empieza la nueve de la noche y vamos a acabar de toda la mano y vamos a estar por el centro de Sevilla paseando planchas de ovigas pasando frío teniéndose que levantar el accidente temprano pero uno teniéndose que ir a Córdoba o a Ciudad Real o a América o a Granada hay de todos entonces ¿qué tiene esto? ¿por qué? por aficioso porque me gusta y además sin ganar dinero y muchas veces costando dinero ¿qué es digno? yo digo mi forma y me salvo un poco del ámbito de la charla es que yo la explicación que le encuentro es que seguramente esas trabajaderas están empapadas del sudor del Señor y de las lágrimas de la Virgen porque si no no encuentro sentido mi forma de pensar entonces cuando uno pregunta todo esto todo esto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por final mi explicación que esto tiene es que esto se hace por amor por amor que es lo que nos diferencia y mucho con lo que había antes porque antes si no había no me meto de la voz y eso es así con toda la afición con todo el mérito con todo el cariño con todo lo que esos hombres trabajaron jugaron y sufrieron debajo de los pasos pero ahora hemos tenido la suerte de heredar esa afición y esa forma de hacerlo estas cosas pero no solo lo alegramos sino que además sabemos por qué que no es verdad saber por qué esta mañana me preguntaba a mí una periodista a lo mejor me salvo de la pregunta me preguntaba a una periodista que por qué bueno y esto la semana santa me preguntaba por qué la divulgación por qué la divulgación entonces yo le decía que efectivamente la semana santa de nuestra Andalucía occidental se está exportando es universal la divulgación nuestra hasta hace nada estaba influenciada por la semana santa de Murcia una semana santa muy importante ellos estaban mucho más cerca de Murcia que de Sevilla de Córdoba Castilla-La Mancha Zaragoza León Extremadura Madrid ¿Por qué? Zamora la semana santa de Zamora la imaginaría de la semana santa de Zamora Juan Buena no puede ser preciosa magnífica pero cuando yo voy a ver la semana santa de Zamora estoy viendo un museo en la calle y lo que gusta lo que me gusta a mí y lo que me gusta a vosotros y le gusta a la gente es que parezca que cuando el señor va andando por la calle parece que el señor va andando y cuando la virgen va por la calle parece que la virgen se va a salir del paso andando y eso pasa porque debajo de los pasos hay costaleros Juan de Besa hizo el señor de la poder le dio la sacada al señor pero si el señor no se mueve está en un museo con la sacada los que hacen que parezca que el señor anda por las calles de Sevilla son los costaleros del alto porque le transmitimos vida a las imágenes y eso gusta y se quiere poder y eso es gracias a los costaleros y antes se hacía por una motivación por supuesto con afición con ganas y con y amistad porque al final eso era una familia de bajo el paso era un 36 como ahora hay mucha más gente pero ahora claramente debe de haber una motivación y es que sabemos lo que vamos a vivir son las imágenes de nuestras emociones para los que tenemos fe pues es la representación del señor y la virgen y eso hoy día vende mucho la calidad mano mayor vender calidad se vende muy bien porque quien se va a poner en contra de que hagamos calidad pero cuánto nos dedicamos a la formación cuánto cuánto hacemos de formación porque yo he escuchado a los costaleros hablando entre ellos dentro de la iglesia para igualar y le dicen a uno oye en esa carita la te ha de ahí que lo que hay eso es formación pero eso no vende vende la calidad que hay que hacerlo cuidado pero no es todo eso la calidad la venden la venden algunos porque venden muy bien la moto pero la formación no vende y la formación vende todos y en el mundo del costal también hace falta formación y hace falta carácter de medicamentos porque de la cosa y porque sacamos el señor y qué es lo que representa y por qué hacemos esto todos tienen un porqué pero eso no se hace o se hace menos o muy poco entonces es un porqué un porqué y a la gente que esto no significa que aquí nada más que entre lo que saben de esto y lo que tienen formación no 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 las cuadrillas de cofradero son puertas abiertas de las cofradillas deben de hacerlo cuanto más y más gente necesite que le digamos qué es esto mejor yo soy cochalero ya algo antiguo pues ya tengo algunos años y sigo siendo cochalero del señor de la sentencia no crees que en general falta y esto es una excepción la jornada que me manda la sentencia organizada que me parece muy importante por lo mismo que te voy a preguntar no crees que todavía falta mucho recorrido en la parte física de prevención de lesiones y en el contenido de tu parecemos quizás y me meto el primero como un mundo aparte mira que hoy se hace deporte mira que hoy hay mucha información pero quizás esté como aislada del mundo de las cuadrillas del mundo del trabajo debajo de las trabajadoras digamos entonces no sé creo que merece una reflexión y sobre todo avanzar en eso que se ha avanzado muchísimo técnicamente y mucho aspecto pero sigue estando un poco apartado estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho antes de empezar la exposición estamos hablando con el hermano mayor de este tema estamos hablando por el claro el problema es un problema muy amplio por ejemplo yo participé en un estudio para ver para ver cuántos kilos podría llevar un hombre durante imagínate una cofradía de 12 horas ¿vale? que en Sevilla hay una ¿cuántos kilos lleva ese hombre en cada momento la cofradía registrarlo? ¿qué frecuencia candíaca tiene? toma de tensiones que le dices glucemia eso se puede hacer pero no no a mí el hacérselo a uno no me vale necesito hacerlo a los 40 y al final eso ¿qué supone? es pagar el mejor para que la gente rienda más para saber cómo está la gente porque afortunadamente hablábamos con el hermano Mario y yo cosas graves no han pasado afortunadamente o excepcionalmente pero ¿cómo sabemos cómo está la gente? lo primero de todo necesitaríamos que la gente por iniciativa quiera participar yo partícipe hace dos años en un estudio sobre el COVID y lo costaré me costó trabajo llenar una cuadrilla le mandé la información a mil 500 era hacer ensayo para ver para ver si la gente vacunada y con test negativo a COVID metido debajo de un paso con un sofra para un empuesto como si llevara los pasos en un ensayo se contagiaban queríamos demostrar que gente vacunada no se contagiaba debajo de un paso me encontró trabajo llenar el paso hubo gente que participó pero pero no a razón de la cantidad de gente a la que convocamos entonces lo primero que necesitamos es que la gente quiera que tú le digas a un costarero mirar que antes de empezar los ensayos te vamos a medir la atención vamos a ver cómo está te vamos a ser un electro vamos a ver cómo está una analítica cómo está una analítica básica eso por un lado y por otro lado ¿dónde cortamos? ¿le hago una máscara analítica? ¿le hago un señor eléctrico? ¿le hago unas mediciones de atención en unos cuantos días o no? ¿a dónde me paro en seguir estudiando a ese hombre? y segundo ¿quién lo paga? entonces esto es un problema importante que llegará no lo sé que hará pero esto habrá que atajarlo o saber que al futuro esto habrá que hacerlo ¿no? y después hay una parte que es importantísima y es que te pongo como ejemplo hace unos meses en Navidad se organizó un congreso de Papazas y Coralera en Sevilla hubo una mesa organizada por el Colegio Atlético de Sevilla donde fue con un cardiólogo un internista un trabajador una mesa con posición con un cardiólogo en Sevilla y por el Colegio Atlético Gracias. 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 es para que tenga tiempo y quieras y me guste con esa tuya, porque esto es importante y lo digo por qué, por eso, porque nosotros no miramos mucho el ombligo, nosotros somos aquí, no, 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 hay que tener la vista mucho más amplia y llegar a mucho más para ver de dónde somos y qué hacemos y lo que hay que hacer es, lo bueno, lo bueno, copiarlo, lo bueno y, bueno, copiarlo, pero lo malo, lo malo, no hay que copiarlo, muchas gracias. Gracias.